Atentos que ya empieza El show, show, del emperador El show, show, del emperador Lárgate, haz de tu vida lo que quieras De mi amor, te estoy botando como un perro Fuera, fuera, lárgate ¿Qué tal mi gente hermosa? ¿Cómo estamos por acá? ¿Cómo estamos por ahí? Le saluda su amigo y servidor, Ángelo Fukui Y nos encontramos aquí, en el show del emperador ¡Échale pues! Angelito, mi hermano, ¿qué pasa? ¿Estás usurpando mi sillón de mi programa, el show del emperador? Hermano, por favor, estoy en todas, estoy en todas Gracias, gracias, gracias Para mí es un placer, un gusto de estar en su programa, en el show del emperador Con Ángelo Fukui Definitivamente un cantante espectacular Esa voz, esa voz que muchos lo quieren tener Ojo que ya tiene su orquesta sola Él nació en Cartabio En Cartabio naciste Así es, Cartabio, mis primeros pasos fue en Chiquitoy Eso le pertenece al distrito de Santiago de Cao Valle de Chicama, Trujillo, provincia Escope, La Libertad ¿Fue Adred nacer en Cartabio? Porque es sinónimo de alcohol, de bohemia No, no, no No en la fábrica, no Sino en la que tú comprenderás No, es más allá de la hospital Y como tú también no comprenderás Esas cositas no hablamos de esto No, es un privadito No, privadito con el doctor Ahí con el doctor Santiago Tejá ¿Naciste el 8? El 8 de octubre, 9 y 30 de la mañana 9 y 30, el día de combate de angamos Combate de angamos ¿Tu nombre es? Miguel Ángel Fulgen Miguel Ángel Miguel, para mí es un gusto, Angelito De estar aquí en mi programa Gracias Pero aquí, este programa es entre amigos Ok Y las preguntas son a poquito Entre amigos nos contamos todos nuestros secretitos No, papá, dale, dale No, no hay ningún problemita No, verde, rojo, de todos los problemas ¿Qué pasó con Cristian Domínguez? Ese tema lo ponemos al último Al último Sí ¿Por qué al último? Tú sabes que siempre hay Ahí cuando me quieren contratar O me quieren contratar De distintos sitios Por mejoría Tu casa dejaría Así es ¿Eso sucedió contigo? Así es ¿Qué pasó? Te quería Tipo lo que está de moda ahora Pues no Se va el presidente de la federación Manda emisarios a Argentina Para hablar con Gareca Y en vez de seguir con Gareca Le están aquí en bajar el 40% ¿Cuánto porcentaje te quería bajar Cristian Domínguez? Mira Pierito Yo muy agradecido Con las empresas Que me han abierto las puertas En su momento Muy agradecido Y muy agradecido también Con la vida Con Papá Dios Esta pandemia Nos enseñó muchísimo ¿No? Quienes están realmente contigo ¿No? Quizás también Momento difícil De todos los artistas Nosotros quizás hemos sido Un poquito Este ¿Cómo se llama? Nos hemos olvidado De Papito Dios Nos hemos olvidado Hasta de nuestra familia Y creo que esta pandemia Nos ha enseñado mucho Aprender ¿No? Por lo En mi caso En lo personal He aprendido muchísimo ¿No? Valorar más Quizás a la familia A las amistades Que siempre han estado ahí contigo Fuiste uno de los cantantes principales La delantera De Grupo 5 De Los Hermanos Yaipen ¿En qué grupo te sentiste mejor? ¿En Los Hermanos Yaipen? ¿O en Grupo 5? Bueno Aquí el programa Habló con sinceridad Las cosas claras Aprendí muchísimo En los dos lados Tanto Grupo 5 Como Hermanos Yaipen Se aprende mucho Pero bueno En Los Hermanos Yaipen Fue ahí Donde yo me inicié ¿No? Está muy agradecido No Con Don Walter Con Javier Siempre Siempre Agradecido ¿Cuántos años tienes? He cumplido 35 35 años ¿Cuántos hijos? Una hijita Una hijita Sí ¿Casado? ¿Divorciado? Casado Felizmente Casado ¿Qué piensas De la fidelidad? De la fidelidad ¿Te gustan las pichanguitas? Por supuesto que sí ¿Ah, sí? ¿Pichanguetas? Toda la semana, hermano ¿Sí? Sí ¿Pero no te controla Tu señora? No, 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 no Acá Las cosas las tengo yo Ella ya sabe Ya sabe Dos veces por semana Salgo a pichanguear ¿Y llegas al día siguiente? Con el pan Con el pan Pero primero Empieza comiendo Tu cevichito No, mentira, mentira Yo termino de De meter unos goles Y a la casa ¿Ah, eres goleador? Sí El puntero izquierdo Siempre me gusta En las esquinas Angelo Cuando vas a las presentaciones Sé que No solamente aquí A nivel locatario Doméstico Nacional Te llaman Te presenten Quiero a Ángelo Fukui También del extranjero De Europa ¿Qué prendas Te tiran en el escenario Tus fans? Bueno Ropa íntima Fue algo Que yo me quedé sorprendido En una gira Por la selva Y justo estaba cantando Lárgate Y en ese momento Cierro mis ojos Y de repente Sentí que algo cayó En el micro ¿No? Y era una ropa interior ¿Me puedes cansar Esa canción Lárgate Sí Esto es lo que más te piden Lárgate Hazte tu vida Lo que quieras De mi amor Te estoy botando Como un perro Fuera Fuera Lárgate A mí varias veces Me ha encantado Esa canción Lárgate ¿Por qué? No sé No sé por qué Me dicen Lárgate Lárgate Lo que pasa Es que como Llego al día siguiente Con el pan Entonces el problema Lárgate 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 Ha sido Increíble Con esa canción Sí Me abrió muchas puertas ¿Y qué es cierto Que todo el mundo Manifestaba Y un hecho notorio De que en los Ómnibus Tú tienes tu orquesta Así es No, tu orquesta Con 14, 16 músicos Sí, 12 músicos Dos cantantes Un animador Viajo con dos técnicos Un sonidista Seguridad ¿No? Cuando viajamos en bus Y van con guaripoleras Sucedió Hecho notorio Sí ¿Y cómo te manifesto? Sucedió con Integrantes del Grupo 5 Con integrantes Los hermanos Yai Pen Tú como director Como jefe De tu orquesta Por ahí Tú sabes que los chicos De ahora Pues no quieren respetar Esa situación Y suben a las enamoradas Las invitadas ¿Tú permites esto? No, la verdad que no Salvo que sea una emergencia Quizás algún familiar ¿No? Que pueda viajar al norte Se puede Se puede facilitar Pero yo creo que las novias Las enamoradas Subir al bus Como que no va O sea Tú no estás de acuerdo Con la línea Claro Es una casa rodante Es un centro de trabajo Y por lo tanto Se respeta Se tiene que respetar Pero tú vas con la patrona No, la patrona Se queda en la casa ¿Se queda en la casa? Sí Ella no ¿Cómo se llama tu esposa? Wendy Wendy ¿Tú te quedas en la casa De verdad? Uy, mira Uy, las redes Las redes El show del emperador No te imaginas En ocasiones Ella quiere viajar Eres medio pinochita Se está creciendo la naricita No, no Pin 9 te van a decir No, no Pin 9 No tanto como tú No, yo sí tengo triple fractura Bueno No, hermano No Bueno, ella Ella tiene mi trabajo Respeta mucho 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 mi trabajo Otra canción que te piden Todas tus admiradoras Aparte, lárgate Otra canción que le piden A Angelo Ojalá que te mueras Vamos, vamos Quiero escucharles Ojalá que te mueras Que todo tu mundo Se vaya al olvido Sé que no debo odiarte Pero es imposible Tratar de olvidar Lo que hiciste conmigo Ojalá que te mueras ¡Bravo! Espectacular, Angelo La verdad que Esa canción es que es linda Y la manera de interpretar ¿Tú has estudiado canto? No, no, no Es natural, innato Sí, empíricamente Tu familia Papá, mamá Por parte de mi papá Por parte de mi mamá Si les gusta mucho La música Por parte de mi mamá Mi abuelita Lida Que yo sé que está aquí En este momento Tu pollito Ahí en el cielo Entonces, ella nos ha llevado Siempre en el camino Del arte Y yo crecí con canciones mexicanas Que hoyos Perfecto Señores Terminamos esta secuencia espectacular Con este gran cantante Con Angelo Ya regresamos No va a entender No va a entender Porque esto es Pero cuando llegas a tu casa Estás arrodillado Le dices ¿Cómo le decís a tu esposa? Mi reina Mi reina No, este ¿A todas le dices mi reina? No, además le digo Bellas Bellas Gracias a Proinco Contrastistas generales Cuenta con experiencia En edificación Saneamiento Pavimentación Y obra de todo tipo Y cuenta con certificación ISO Ejecuta obras públicas Privadas ¿Ya tienes tu casita? ¿De playa? Nos vamos a Proinco Te presento Al doctor Mario Córdoba Nuestro ingeniero Hermano Yo creo que nos vamos a Chiquito Hay un espacio espectacular Y nos vamos Nuestro terrenito Y contratamos a Proinco Dale, mi hermano Perfecto Ahora sí Estamos en la secuencia Del karaoke El otro yo Del karaoke Sabemos Sabemos muy bien Que tú eres admirador ¿De qué artista internacional eres? Bueno Pedro Fernández Pedro Fernández Juan Gabriel Mar Anthony Cristian Castro Luis ¿Qué canción de Juan Gabriel te gusta? Así fue Así fue Sí Por favor ¿Nos lo puede dedicar? Dale Vamos Vamos al karaoke Perdona si te hago llorar Perdona Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me enamoré Me enamoré Perdona si te causo dolor Perdona si te digo adiós ¿Cómo decirle que te hago? ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si me ha preguntado Yo le dije que no, yo le dije que no Soy honesto con ella y con ti, a ella la quiero, ya a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos, yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres, ya no te aferres, no es imposible Ya no te hagas, ni me hagas más daño Ya no ¡Bravo! Espectacular, espectacular Tantos recuerdos hermano, de pequeñito ahí siempre Tú cuando estabas en la etapa de la pubertad, adolescente Tenías a una persona que no te querías aferrar ¿Te ha pasado eso? Tenía seis años, siete años ¿Ah, seis años? Sí, muy pequeño, cuando inicié cantando estas canciones que de verdad Bueno, mi papá, mi mamá siempre la han escuchado En las mañanas, por ejemplo, cuando íbamos al colegio Son las siete y veinte Miguel, Ángelo, vamos al colegio a tomarte desayuno Son Radio Reloj, Radio Marra Los setecientos, mucho me acuerdo ¿Alguna vez has llorado? Sí, mucho ¿Por? Una chica Pero era muy joven Ah, muy joven, muy joven Claro, sí Se fue con otro ¿Se fue con otro? Sí Después conversamos eso, ya sabes Sí ¿Sí? En vivo no, ahí cantamos eso, por favor ¿Qué te parece si cantamos en el karaoke? Vamos, vamos ¿Sí? ¿Qué canción? ¿De Pedro Fernández? Hay de Pedro Fernández, Marantoni, por ejemplo Hola, de Marantoni Dale ¿Qué canción es la de Marantoni? La que siempre... Y hubo alguien ¿Hubo alguien? ¿Hubo alguien? Claro, por supuesto Nos vamos al karaoke aquí En el show del emperador ¡Échale pues! De repente te da Por romper a buscar Por romper a buscar Por hablarte los dos Y salir a cenar Tal parece que yo Te hice falta de más Que no fuiste feliz Con tu otra mitad De repente te da Por volver a sentir Quien es el que en verdad Sabe hacerte feliz Pero se te olvidó Que al marcharte de aquí Yo quedé igual que tú Libre para elegir Y yo hubo alguien Que se encargó De darme todo Cada tarde Que se moría Por llenarme De detalles Y palabras amables Si yo hubo alguien Que mientras tú vivías tu vida Muy aparte Se me encargaba De la mía Con coraje Y logró Conquistarme Y ese que Una noche de locura Interminable Le entregué Mi cariño Mi cuerpo Mi alma Mi mente Y mi ser Como tú Ya lo sabes Guau Qué tal sentimiento ¿Hubo alguien En tu vida De repente te da Sí Fue fuerte No, tranquilo Tranquilo hermano Fue fuerte Época de colegio Pero sí Duele un poquito Sí Una vez la vi En un concierto Cuando ingresé A los hermanos JP Llegó Y llegó Bueno, con su actual pareja Sola Sola A verte Vestida de rojo Joto fue mi primera presentación En Trujillo Y ahí llegó Justo ingresa Porque yo Se la conozco Claro, claro Y justo Ponen Ojalá que te mueras Justo en ese preciso momento Cuando ella Hace su ingreso Y tú cantabas Al restaurante Donde Joto tocaba Tú cantabas Pero escucha Tú lo señalabas Cuando regresabas Ojalá que te mueras Sí Justo Ojalá que te mueras Lo señalabas Que se abra la tierra Te hundas en ella Y que todos te olviden Y justo se acercaba Con su cervecita Sola Sola Ni amigos Ni amigas Nada Sola Y salió Pero así Desde el fondo De mi corazón ¿Te reuniste después de ello? ¿Con ella? No, no O sea, terminamos Y tuvimos que viajar Cada uno por su lado Sí Lo tuve que viajar Sé también que te gustan Las canciones de Luis Miguel Uh, me encanta Como te digo Cristian Castro Luis Miguel Luis Fonse Sin bandera ¿Pero qué canción La de Luis Miguel La que te gusta? La de Luis Miguel Vamos Ahora te puedes marchar Si tú me hubieras dicho siempre la verdad Si hubieras repudido cuando te llamé Si hubieras amado cuando te amé Serías en mis sueños la mejor mujer Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Si tú supieras lo que yo sufrí por ti Teniendo que olvidarte sin saber por qué Si ahora me llamas, me quieres ver Me juras que todavía no piensas en volver Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Aléjate de mí No hay nada más que hablar Contigo yo perdí Ya tengo con quien ganar Ya sé que no hubo nadie que te diera lo que yo te di Que nadie te ha cuidado como te cuide Que un beso completo que estás aquí Pero ha pasado el tiempo y yo también cambié Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Márchate, márchate, que agarre quinta No, ahora es automático Ya no me escribas ¿Y por qué te escribes? No, pero para saludar nada más Para que te vaya bien ¿Acepta a tu esposa eso? No, pues No, pues Ah, no Es que somos amigos En realidad fue hace mucho tiempo Éramos ¿Tú aceptarías que a tu esposa le llames sus amigos? No, es su sexo Es que son amigos ¿Sí? ¿No eres celoso? No, no para nada, hermano Uy, si te contara Necesita Manayay Supes celoso Necesita? Sí No, imagínate No creo, ah Parece que mi compadre No, no sé Bueno, señores Llegamos a esta secuencia de karaoke Y ya viene Los hackers preguntan Uy Ella pregunta y los hackers preguntan Bueno, como siempre lo manifiesto Aquí no tengo que ver nada No tiene que ver mi producción No tiene que ver Piero, Chesita, Pepino No, 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 no Son las personas que están en nuestras redes Así es Y nos preguntan Y hay unas preguntas bien rebuscaditas Y después no te molestes conmigo No, no, tranquilo, papi Y todo Tengo correa, hermano Correa Sí Y ancha Estoy anchita, anchita Perfecto, regresamos Con los hackers preguntas Echale, pues Los hackers Pregunta Bueno, ya estamos en esta secuencia No soy pilato Me lavo las manos Por la secuencia Que los hackers preguntan Y tenemos, mira Estamos disfrutando aquí en el restaurante La Tacachera En Girón, París Uno, cinco, siete Residencial Callao Y Maranga Qué rica comida De talapoto De verdad ¿Qué tal los aperitivos? No, es riquísimo Ah, yo me acabo de comer Este, unos patacones También por ahí Este, unos, este Enrolladitos ahí Con Una cosa pero espectacular Es espectacular La secina Pero toda la comida del oriente Es espectacular Aquí en la Tacachera Los esperamos por supuesto A todos Y todo el grupo Y hasta acá en la dirección Y los esperamos aquí en Girón, París Uno, cinco, siete En Maranga En la Tacachera De la selva A tu paladar, mi hermano Así de frente Riquísimo Ahora sí Muy rico, muy rico Espectacular Saludos por supuesto A Javier Y a su linda esposa Gracias Javiercito Gracias mi hermano Un jugador espectacular Javier Sagaz Eso Bueno, ahora sí Estamos con la secuencia Los jaques pregunta Vamos, vamos Vamos ¿Alguna vez Un compañero de orquesta Te quiso aterrazar Con tu pareja? No No, nunca ha pasado eso ¿Nunca? Nunca, nunca La verdad nunca Te quiso Bueno, en una época Atrasar, atrasar La verdad no, hermano La verdad no No, no, no Pero te felicito Tiene grandes amigos No, no ha pasado eso Sí, no me ha pasado eso Ni el grupo cinco Ni los hermanos YIP Para nada Para nada, para nada Nada de nada Ah, perfecto Sí Perfecto Vamos con la siguiente pregunta Vamos, vamos Vamos La siguiente pregunta En el hoja ¿Qué pregunta? ¿En qué grupo de los cantantes Sentiste más presión? Eh, ¿en qué grupo? Yo creo que más presión Digamos que fue cuando estuve en grupo cinco Yo no ¿Cuántos años tenía cuando estabas en el grupo cinco? Bueno, tenía yo cerca de veintidós años Veintidós años Veintidós, veintitrés años ¿Y quién es conformar la delantera del grupo cinco? Lo que pasa presión porque tuve que aprenderme todo un repertorio Que yo no, yo, bueno, no conocía mucho, pues, ¿no? El trabajo que tienen ellos y la verdad Súper, súper correcto, ¿no? El cuestión del canto, el cuestión de voces, ¿no? Del show que ellos manejan Totalmente distinto a lo que es este Hermano YIP Pues, no, yo, yo me inicié ahí Y ya, yo todo lo tenía Te lo tenía aquí ¿Y cuál fue la primera canción que tocaste? ¿En el grupo cinco? ¿En el grupo cinco? Claro, por supuesto Me enamoré de ti Y que me enloqueció tu piel Y que me arrodillé A tu amor imposible A su diablo Me enamoré de ti Me voy a arrodillar a mi esposa Que me disculpe Vamos con la siguiente secuencia Vamos ¿Tuviste algo con Dayanita de JB? Buena pregunta Vamos, Arce No, está bien, está bien Me gusta, me gusta No, Dayanita es súper amiga mía Yo la conozco hace mucho tiempo Compartimos muchos momentos Es espectacular De verdad Y desde aquí yo le mando un súper beso Y un abrazo a la distancia ¿Cómo le mandas el besito a Dayanita? Dayanita ya sabe Mi voz, mi chuchera Tú son, Cora Vamos con la otra pregunta De los hackers Pregunta ¿Es verdad que tuviste siete despedidas de soltero? No llegué a la séptima, hermano Solamente seis ¿Seis? Seis, sí Me hizo dos amigos míos ¿No? Mi cuñado Mi otro cuñado Un amigo que vino de Chiquitoy Y un amigo que vino de Estados Unidos Me gusta esa palabra Chiquitoy Chiquitoy Ah, mi pueblo Tu pueblo es Chiquitoy Claro, Chiquitoy, Chiquitoy Así se llama ¿Cuándo me llevas a Chiquitoy para conocer? Hermano, cuando se puede Ahora como ya tengo ya este Yo me organizo Ya, no hay problema Nos vamos, papi, al norte Una consultita Esa despedida de soltera De soltero, sabemos A mí me hicieron la despedida de soltero Fui a un nightclub ¿Tú fuiste a un nightclub? Mira, no fui a un nightclub Pero sí me trajeron algunas chicas Pero hay nada más Que te bailaban nada más Solamente para que bailen Mirabas, nada más A tres metros Sí, nada más Sí, el escenario Y yo tres metros exactos Con Wincha Con Wincha Sí, ahí sentado Y estaban bailando ahí Nada más Nada más Y me mandaban besos así volados Perfecto Vamos a la siguiente pregunta Los hackers preguntan Échale pues ¿Por qué te distanciaste de Cristian Domínguez? Bueno Me hubiera gustado Me hubiera gustado Que Que podamos conversar ¿Es tu amigo? Yo lo considero mi amigo ¿Tú lo consideras? Sí Yo no No lo sé ¿Por qué te alejaste de Cristian? En mi corazón No hay rencor Hermano Bueno, me alejé Porque Ya no hubo No hubo esa amistad Que teníamos antes ¿No? Y quizás no por él ¿No? Yo también Yo entiendo la presión Que él tiene Con el tema Porque él es socio ¿No? Con estas personas Bueno No los quiero mencionar Pero Yo creo que Este Optó más por 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 su lado Que Por Por el Sabemos la famita Que tiene Cristian ¿No? No, muy aparte Eso hermano Me hubiese gustado Conversar con él ¿No? Conversar Y Y preguntarle ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué? ¿Por qué ya luego? ¿No hubo esa comunicación? Esa relación Y hay una fractura Una fisura Sí Hay una Una Hay un Una pequeña herida Ahí ¿No? Estamos Entre Perú y Bolivia Y el lago Titicaca Eso Se distancia Sí Sí Pero bueno Yo deseo siempre Que le vaya bien Y Me gustaría Dios mediante Poderme Quizás Compartir el escenario O poder Este Vernos ¿No? Vamos con la siguiente pregunta Vamos hermano Cuéntame una anécdota Que te haya marcado Con el grupo 5 Los hermanos Yaypen Y una de solista Con grupo 5 Cuando fuimos a Quito A Ecuador Fue mi primera vez Que salí de Perú Tu primera vez Con grupo 5 A Ecuador Era la primera vez Que yo entraba A Ecuador Y tuvimos como 17 presentaciones En un solo mes ¿No? Y una experiencia También con los hermanos Yaypen Fue viajar De Chiclayo Para Moquegua Luego Tagna Y de Tagna Tuvimos que irnos A Cuterbo Cajamarca En Custer En Custer Esa es la experiencia En Custer Sí En ese tiempo Pues este Todavía estábamos empezando ¿No? Y nos movilizábamos En Custer Sabemos que tiene Tu orquesta Invita A todos Que ven el show Del emperador Y Por supuesto El show del emperador Gracias hermano Por la invitación Muy contento De verdad que la pasé Espectacular No espero que no sea La primera Ni la última De verdad que Me he divertido muchísimo Y quiero invitar A todos A todos tus amigos A todas las personas Que ven esto Este bonito programa Que visiten Mi canal de Youtube ¿No? Y escuchen mi canción Que estoy promocionando Que es Levanta tu copa Para todos ustedes Y también está En todos los canales digitales Levantito Dice así Levanta tu copa Brindemos felices Por esos momentos Que juntos vivimos Levanta tu copa Hay que celebrar Este amor Que nació El primer día Que nos vimos Levanta tu copa Salud por los años Que juntos pasamos Y no se me olvida Levanta tu copa Levanta tu copa Doy gracias a Dios Porque yo sin tu amor Sé que no viviría Perfecto Muchas gracias Ángelo te agradezco Estar aquí en tu programa Gracias hermano En el show del emperador Como tú dices Ya le puede Este no es Ni la última Ni la penúltima Gracias Y sigue para adelante Y sigue con esa sencillez y humildad Gracias hermano Que Dios te bendiga Y bendiga a todo tu equipo De producción Gracias Te agradezco Nos vemos El show del emperador El show del emperador